¡Ahora! ¡Eso! ¡Hecho! ¡Ahora! ¡Anda! Del Chira eres la perla, Sultana de la Sultana Recuerdo sus marineras, Sus mozitas palangadas Paseos en las canoas, Al calor roda en las bañadas Aunque lejos yo me encuentre, No te olvidaré su día Recuerdo los picaditos, En casa de la Colora Recoce con hecha velo, Y estilaura en la simona Sabroso sabor del claro, Servir en un chirigüe Además de su cebillo, De caballo y de blanco Allí en casa de la Cicina, Y también en donde va yo En Cajima, Rafaela, Mamá, Elena y la sucio He de volver a mi tierra, En buscarle mi ganada Recordando viejos tiempos, Para seguir la jarada He de volver a mi tierra, En buscarle mi ganada Recordando viejos tiempos, Hasta la vuelta paisada Ya saben que en todo el norte, Se vende carne barata A cinco reales la libra, Y un cholito de yapa Ya entro con la segunda, Manolo Recuerdo los picaditos, En casa de la Colora Recoce con hecha velo, Y estilaura en la simona Sabroso sabor del claro, Servir en un chirigüe Además de su cebillo, De caballo y de blanco Allí en casa de la Cicina, Y también en donde va yo En Cajima, Rafaela, Mamá, Elena y la sucio He de volver a mi tierra, En buscarle mi ganada Recordando viejos tiempos, Para seguir la jarada He de volver a mi tierra, En buscarle mi ganada Recordando viejos tiempos, Hasta la vuelta paisada Recordando viejos tiempos, En buscarle mi ganada Recordando viejos tiempos, En buscarle mi ganada Gracias.